Hola, muy buenas, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo de respuesta a vuestros comentarios. Que como siempre, sin más entretenimientos ni más dilación, vamos a ellos. Sergio895, pues te voy a decir una cosa. El teclado negro sobre el fondo blanco del equipo queda guapísimo, ojo. Bueno, pues nada, sobre el cambio de teclado de mi portátil, con el cambio de batería y el cambio de teclado, va fantástico. Un aparato que va genial. Y aún está, aún está con Debian 11, pero bueno, pues en breve, cuando tenga un ratito, pues le pondré Debian 12. Tengo pocos argumentos para cambiar de Debian 11 a 12. Debian 11 en sus últimas versiones era una maravilla. Continuamos, FerMV, pues nada, casi un añito después de este vídeo, anoche me lié la manta a la cabeza. No literalmente, sobre el Pocophone F1 e instalé el Ineys OS 20 en un Poco X3 NFC. Eso sí, desde un portátil de Windows. Eso sí, es así. Porque desde Linux no me apañaba. Gracias mil por tus vídeos. Pues nada, y de verdad, me parece una magnífica noticia que hayas contribuido a la sostenibilidad del sistema. Porque creo que nos hace mucha falta y tal como comento en la conclusión final de este propio vídeo del portátil que antes comentaba, creo que nos va muchísimo en ello. Pero muchísimo más de lo que imaginamos. Pero bueno, sostenibilidad, cambio de teclado. Doctor Ser dice, pues algunos vendedores de segunda mano parece que no se enteran de eso. Que es de segunda mano, no nuevo. Lo digo por los precios que ponen. Sí, totalmente de acuerdo. Precios completamente abusivos en muchos casos. Completamente abusivos. Y te lo puedo decir. No sé. No pueden costar las cosas un poquito menos que nuevas cuando tienen 10 años. O sea, no tiene mucho sentido que sea así. Porque el principal problema de esto ya no es el precio, que lo es. Pero el principal problema de esto es que están deteriorando el mercado de segunda mano. Y el mercado de segunda mano es muy importante para reducir la huella de carbono y para prolongar la vida de determinados equipos. Es muy importante. Tienes toda la razón. Toda, toda la razón, doctor Ser. Bien, más. El supresor de ruido es bueno, pero a veces da esos problemas. Aunque ahí te faltan cosas. ¿Qué cosas me faltan ahí? Boden Edison. Cuenta, cuenta. Sí, bueno, yo nunca había tenido problemas con el supresor de ruido. Y tiene un funcionamiento fantástico. Pero, fíjate, hasta que di con ello... Madre mía, anda que no me ha costado. Anda que no me ha costado. Lo casi me provoca cambio de micrófono. Ya estaba mirando micrófonos de segunda mano. Marantz, porque es una marca que me gusta, que funciona bien y me gusta. Y, bueno, pues oye, si salió mal, pues bueno, pues oye. Que, ojo, está en garantía. O sea, que tampoco sería mayor problema. Pero, bueno, que sí. Por cierto, aprovecha de las garantías. No por aquello de... Uy, se ha estropeado ya. No, no, no. De eso nada. Obligación legal de asistir las garantías por parte de todas las marcas. Sobre el cambio de teclado, de teclado, Pedro López dice... Tengo la impresión de que la mayoría no usamos correctamente los portátiles y por eso las baterías nos duran poco y los teclados se ven mal rápidamente. ¿Podrías hacer un vídeo sobre el uso correcto de los portátiles para que duren más y estén en buen estado? Pues sí, podría ser un buen vídeo. Este agosto están siendo vídeos ligeritos, poca cantidad de vídeos. Pero este podría ser interesante. Son dos o tres consejos. Tampoco penséis que son muchísimos más. Sí, sí. Me parece una gran idea, Pedro. Me parece una gran idea. David Herrera. Hace dos años, el portátil hacer de mi padre... Al portátil hacer de mi padre le hicimos un upgrade. Ampliamos la memoria RAM de 3 GB a 8 GB. Se cambió el disco duro por un SSD. Y también se cambió teclado y quedó como nuevo. El portátil se adquirió en el 2011. Me parece otra magnífica noticia de cuántas me estáis dando con este vídeo. Porque me gusta, me gusta que tengamos esa sensibilidad. Y aquí, creedme, creedme que no es una cuestión puramente económica. Que, bueno, en algún momento puede serlo. Porque un portátil de características aceptables no son económicos. Pero la satisfacción que da este portátil tal y como se me ha quedado. Que funcione a la perfección. Pero cuando digo a la perfección es... Funciona muy bien. Funciona muy, muy bien. Y es que, para el uso que yo le doy, probablemente uno nuevo no funcionaría mejor. Funcionaría igual. Daría el mismo resultado. Me alegra, me alegra mucho que hagáis estos comentarios. Porque, porque sí. Porque es el propósito de estos vídeos. Y el propósito de... De una idea que se afiance en esta comunidad que entre todos hemos creado. David Herrera. Ah, perdón, perdón. Zorenzer R. Hace 13 horas. Sería muy interesante ver una review de ese mítico bio con el Debian que tienes instalado. Aplicaciones, usos, rendimientos, especificaciones... Bueno, pues también. Podría ser un vídeo... No sé si le interesará a muchísima gente. Pero bueno. Oye, que nada. Que anotado queda, eh. Anotado queda. Sobre... Seguimos con el cambio de teclado. Mi llena aventura. Queda bien el teclado negro. Me gustó la secuencia de fotos. Gracias. Vale. Pues es que realmente quería... Quería haber hecho un vídeo. Pero no es que me diera pereza hacerlo. Es que hay vídeos que están muy bien explicados. Y hacer un vídeo sobre exactamente lo mismo me parecía absurdo. Con la secuencia de fotos es suficiente. Mi gatita me ayudó. Mi gata galatea me ayudó. Mucho. Me ayudó muchísimo. Uff. Dios mío. Los gatos. Si consideran que el humano tiene que desaparecer de... En ese momento de lo que esté haciendo. No se cortan nada en conseguirlo. Son unos animales increíbles. Los humanos somos... Le sobramos a los gatos. Alejandro Forner dice... Yo cambio el teclado de otra forma más fácil. Pero si te ha funcionado, perfecto. ¿Qué obsesión tienes con Windows? Que hasta la tecla de Windows quita. Sí, sí. La voy a quitar. La voy a quitar. La voy a borrar. Voy a coger un poquito de alcohol a ver si se borra y si no ya veremos. Pero sí, sí, Alejandro, ya sabes. Gelo MZ. Todo bien con la sostenibilidad y Linux. Sin embargo, el asunto del cambio climático pues está de más. Basta seguir a geocientífico Ian Plymer para darse una idea de lo que pasa con el clima. Y dejar de lado a activistas a favor y negacionistas que al final son solo etiquetas cuando no se desea debate científico. Felicidades por el equipo renovado. Ejemplo de buen uso de recursos. Bueno, no sé muy bien Ian Plymer qué nos propone o qué nos ofrece. Qué opinión nos ofrece. Pero bueno, creo que no creo que sea malo el luchar por evitar las condiciones que provocan el cambio climático. Me parece que eso es bueno. El otro es malo. Negacionismo es malo. Directamente. Entonces, bueno, esto daría para, no para un vídeo, sino para una serie de vídeos. Gracias, gracias por la felicidad, por el equipo. Yo creo que cuanto más se hagan durar las cosas, mucho mejor vamos. Yo mi portátil es del 2009 y creo que hasta un condensador o algo se queme, no lo cambio ni lo tiro. No, ¿por qué? Si funciona, es lo que decía antes, Just01, no he dicho el nombre. Sí, claro, claro. Porque si te sirve para tus propósitos, es que no necesitas más. Otra cosa es que tengas, no sé, la intención de estrenar un equipo y prolongar la vida durante muchos años y todo esto. Bien, de hecho, yo podría comprarme un equipo nuevo. Podría. Y de hecho, en algunas ocasiones me hubiera venido muy bien un equipo nuevo, potente, lujoso. Lujoso me da igual, me da exactamente igual. Pero, pero, me hubiera venido bien, pero, como dice Richard, Richard Stallman, que no nos importe aceptar ciertas incomodidades por el bien común, ¿eh? Que no nos importe. David Poza. Los vídeos de sostenibilidad son geniales. Ah, por cierto, Just01, felicidades. Porque es una buena, es una buena acción la que realizas con ese, con el mantenimiento de ese portátil. Los vídeos de sostenibilidad son geniales. David Poza, sí, sí. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que son atractivos porque te das cuenta que seguramente en tu casa tendrás algo por ahí que, oye, que a lo mejor con una reparación. Y, ojo, ya no digo que lo haga cada usuario, porque hay quien tiene mejores manos que otros y hay quien le da miedo. Bueno, se puede llevar a un profesional. Un cambio de teclado en un profesional no estamos hablando de una cosa desusadamente cara. O sea, dependerá del material y esto os garantizo que por alguien que sepa hacerlo, que no esté dudando, a ver si rompe algo, si no introduce la uña o el destornillador demasiado profundo para no dañar algún impreso. Yo creo que menos de media hora se puede hacer perfectamente. Pon que cobren una hora, pon que te cueste 40 o 50 euros la reparación. Me parece aceptable. La gente también tiene que comer. Tú realizas tu trabajo y cobras por él. Y esa gente realiza un trabajo y tiene que cobrar por él. Me parece perfecto. Evidentemente, rechacemos los abusos. Pero, bueno, siempre que sean cosas correctas, ¿por qué no? Me parece que sí. Raúl Amado, hola, Boro, abrazo de gol. Sos un genio. Tenemos que contribuir entre todos a la sostenibilidad. Sin contar que en muchas ocasiones estaban mejor fabricados estos componentes. Abrazo de gol. Me encanta la frase, te la agradezco. Y no sé si mejor fabricados. Lo que sí que se percibe es que en los últimos tiempos muchos fabricantes están realizando sus equipos para que no se puedan ampliar, para que no se puedan reparar tan fácilmente. Hay mucho producto pegado, ensamblado con clips que se rompen a la mínima presión. Me da la sensación de que va por ahí la situación. Pero, bueno, en nuestras manos está informarnos y averiguar quiénes son esos fabricantes, cuáles son esas marcas, cuáles son esos modelos y rechazarlos directamente. Tened en cuenta que el movimiento de la Unión Europea con la reparabilidad, evidentemente hablo de la Unión Europea, me parece un movimiento valiente, entregado y consecuente con la situación. Y eso de que los móviles puedan volverse, puedan volver a levantar la tapa para cambiar una batería por parte de cualquier usuario, me parece una idea fantástica. Me parece una idea fantástica, que son un poco más gorditos. Bueno, ¿y qué? Si luego llevamos unas fundas que son un centímetro más gruesas que el propio móvil. Si es que yo creo que se nos ha ido un poco la cabeza con todas estas cosas y creo que deberíamos volver a los tiempos en los que se pensaba más en el aspecto práctico que en el aspecto estético. Yo recuerdo móviles con traseras de cristal, aún los hay, evidentemente, que al más mínimo golpe se rompía la parte trasera. Te cobraban un dineral por ello, son móviles que daban muchísimo miedo llevarlo sin funda y sin protector de pantalla. Entonces dices, vale, muy bien, un móvil de diseño, me ha costado mil euros. Y resulta que tengo que ponerle una funda armada para evitar que se rompan. Entonces toda la experiencia la pierdes. Por eso, olvidaos de la experiencia. La experiencia la tiene que dar la pantalla y la interactuación con el aparato. Todo lo demás es superfluo, no tiene ningún tipo de sentido. User RQ6, PL9, LK, más o menos. A mí me gusta Jaén, hablando de ruta por la provincia de Jaén. Debo un vídeo de camión, ya va tocando. Pues a mí me gusta Jaén también, me gusta, me gusta. Yo vivo en Madrid, dice, pues nada, sobre el vídeo es saliendo de San Fernando de Henares. Boro MV, me gusta tu camión. Pues nada, me alegra, me alegra muchísimo. Y sí, a mí también, a mí también. Falsa Calle, dice, sobre 168A, el directo de este fin de semana. Los partidos en política y fútbol son, están para partir. Mira, yo creo que la política es algo inherente al ser humano. La política existe en cualquier clan, en cualquier sociedad, por, entre comillas, antigua que pensemos que es, o desfasada. Yo estoy convencido de cualquier población indígena en el Amazonas. Tiene unas tácticas, unos reglamentos. Tiene unas leyes que hay que cumplir. Yo creo que seguramente tendrán grupos que no se entenderán con otros grupos y habrá que mediar entre ellos. Yo creo que la política es muy propia de nosotros. Y de hecho, yo creo que es el cohesionante de las sociedades humanas. Porque al final, si estás a favor de un tipo de política o estás en contra, al final eso te une de la misma manera. No sé, es una percepción mía, ¿vale? No soy técnico, no soy un experto, ni mucho menos. Pero yo creo que la política sí que es necesaria y es importante. Otra cosa son las mentiras, los bulos, las patochadas. Últimamente esta semana estamos viendo alguna interesante. Todas estas cosas, pues evidentemente no. Porque además las suelen proponer quienes piensan que les importa un pito la sociedad y la comunidad y digamos que todos sus movimientos van encaminados a adquirir un poder que no podrían adquirir razonando o proponiendo soluciones. De verdad, tengo esa idea, estoy convencido. No estoy en contra de la política, pero la política hay que hacerla bien. No estoy en contra de la medicina, evidentemente no. Pero la medicina hay que hacerla bien. No hay que hacer magufadas. Estoy a favor de la ciencia, pero la ciencia también hay que hacerla bien. No sé, es mi percepción. Falsa calle. De cualquier manera, muchas gracias por tu opinión y me ha encantado, me ha encantado el aspecto etimológico de tu mensaje. Jairo Domínguez. He visto que hay dos modelos diferentes dentro del modelo C645. Cambian el mando y las conexiones traseras. ¿Sabías decirme por qué? Pues no. Sobre la tele, la TCL 65C645. Pues no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Me parece que TCL tiene submodelos para dar y regalar. Me da la sensación. Ni idea. Supongo que lleven algún USB más o... No sé. No sé. De todas formas, estoy muy contento. Sigo muy contento y me parece un aparato increíble. Por cierto, por cierto. Tuvo un problema, en garantía se ha solucionado y ya está. Un problema de pantalla. Ya os lo comenté en su momento. Pero es que es una televisión que se ve tan bien. El panel tiene una calidad tan buena dentro de los modelos económicos que me parece una culez. Es maravilloso. Achuramesta dice, hola capo, muchas gracias. ¿Sobre cómo instalar Ubuntu en un pendrive? Pues nada, muchas de nadas, hombre. Sobre el HP 5 client, un vídeo ya bastante, bastante antiguo. Buenos días. No sé nada de computadoras. Yo compré una computadora de eso. Tiene 4 GB de RAM y 500 de almacenamiento. Me imagino que la adaptaron así. Mi pregunta es, ¿tiene Windows 7? ¿Será posible actualizar a Windows 10? Hombre, es que no sé cuál es. Dame más datos. Dame un modelo. Dame el modelo de tu computadora. Tienes que tener una etiqueta en la parte de abajo, en la base del equipo. Le das la vuelta o ejecuta algún programa que te dé las características del equipo y a ver si podemos ayudarte un poquito más. De todas formas, te aconsejo que no instales Windows. En cualquier caso, porque si además es un equipo modesto, con Windows 7 ya tiene sus años. Yo le instalaría una buena distribución en Linux y tendrás equipo por muchísimo tiempo más. No me cabe la menor duda. Sam Pineda nos dice sobre VPS Office. Hola, bueno, fíjate que actualicé mi VPS Office nuevamente. Me salió en inglés y quería descargar el archivo para cambiar la interfaz de inglés a español. Pero dice que el archivo ya no está disponible. ¿Lo podrías volver a habilitar? Vale, lo intentaré volver a habilitar, sí. Pero por si se me pasa, que se me va a pasar. Ya te lo digo, porque tengo la cabeza que tengo. Y aunque apunte las cosas, luego cuando la lista es de 200 o 300 cosas, coméntalo en el grupo de Telegram. Coméntalo en el grupo de Telegram. Hay gente maravillosa, dispuesta a ayudar, que hacen una labor de ayuda increíble. Yo te lo sugeriría. El grupo de Telegram de Boromv. Ahí esa comunidad es maravillosa. Cristian Ríos nos dice disculpa sobre si son de Honda los motores de las motos chinas. Estamos en 19 minutos. Disculpa, pero deberían ser iguales, pero no lo son. Los primeros, los motores chinos, son hechos con escoria de materiales que ellos compran en otros países. Además, las aleaciones no son de la mejor calidad y para qué decir los tratamientos térmicos. Lo que pasa es que nadie se quiere mojar el potito y decir la verdad. Y que es que las motos chinas son peores e incluso derechamente peligrosas. Duran menos, se degastan más rápido y no necesitas un estudio. Cuando tomas un kit de pistón japonés o onda original y lo comparas con un kit chino y te das cuenta de inmediato de la basura que es. Mira, no estoy de acuerdo, Cristian. Y te voy a explicar por qué. Una cosa es que tú compres escoria a precio de escoria. Y otra cosa es el desarrollo y la evolución que ha tenido la tecnología y la industria china. En el caso de Vogue, que es una marca de Lonzin. Lonzin es uno de los mayores fabricantes del mundo. Y Lonzin te fabrica según lo que tú quieras pagar por el producto que ellos fabrican. Y malas calidades yo hace tiempo que ya no veo en las motos chinas. Otra cosa es las motos chinas típicas de bazar, que eran unas calidades espantosas, tornillería que se rompía, cosas verdaderamente muy chuscas. Pero actualmente si tú compras una Vogue, una CFMoto, una Macbord, Montana, una Benelli, TRK, una QJ, hermanita, pues oye, yo creo que ahí no estamos hablando de esas calidades que comentas. Sinceramente, yo conozco ya y ya hay por ahí Benelli, TRK próximas a los 100.000 kilómetros. Y sin ningún problema, más allá de los que se puede esperar por algún tipo de terminación general. Pero mecánicamente, motos que con el mantenimiento habitual tienen ya muy buena durabilidad y muy buen rendimiento. Qué buen análisis, Boro, como siempre, sobre Locoes23. Pues nada, muchas gracias, muy amable. Me alegra, Fabián Viñolo. Boris, RCP o la Boro, ¿me puedes ayudar sobre Debian 12? Por favor, recomiéndame una distro y entorno de escritorio para un PC de escritorio. HP, todo en uno, con procesador AMD A8, una AMD Radeon R5, bueno, muy bien. Y 4 GB de RAM, Linux Mint, instala Linux Mint y te olvidas. Pero por lo que comento siempre, por el tipo de pregunta que me haces, no eres un usuario con experiencia en New Linux. Así que, nada, Linux Mint y a volar, y olvídate. Te diría Debian 12, pero bueno, yo creo que Linux Mint para un usuario que empiezas es más apropiado. Por acá la segunda parte, el 168B, ¿se cortó? ¿Qué pasó? Pues no lo sé, me dio un fallo de codificación de los servidores de Google. Eso es lo que me dijo. En todos los directos tiene que pasar algo, ya tenéis que tenerlo claro, que las cosas son así. No puedo contactar con vosotros, dice Benito Duarte. En Jaén, 27 grados. Hola, ¿qué pasa que no puedo escribir? Pues porque seguramente ya habría pasado el vídeo. Sí, de hecho hace cuatro días, o sea, entonces el chat no funciona. La pregunta correcta sobre si son de Honda los motores de las motos chinas, Antonio de Dirti, dice, la pregunta correcta sería, ¿son motores chinos los motores de Honda? Nadie se pregunta por qué últimamente los vehículos chinos en general son cada vez mejores. Con poquísimas excepciones, todo se fabrica en China, la nueva calidad china. Vamos a ver, esto es un tema que yo creo que se le da demasiadas vueltas a esto. Las patentes tienen un tiempo de vigencia y expiran. Los motores Kawasaki 650, que podemos ver unos muy parecidos en algunas marcas chinas, son motores derivados de las Versys de primera generación, por ejemplo, ¿vale? Que son unos motores perfectamente válidos, perfectamente válidos. Los motores de las motos chinas, China fabrica con un estándar de calidad muy alto si tú lo pagas. Lonzin, insisto, con Vogue, que es su marca, es su marca, pues se esmera y ofrece un producto económico con unas calidades, terminaciones y, no sé, y funcionamiento irreprochables. Pero lo mismo ocurre con CFMoto, con QJ, el grupo QJ, Kianjang, etcétera, etcétera. El tema de Honda es un tema recurrente, me explico. Honda fabrica en Malasia, por ejemplo, fabrica motores en Malasia, en Singapur, en Hong Kong, digo yo. Además de sus fábricas en Italia, en Atesa, por ejemplo, donde fabrican motores de pequeña cilindrada y ensamblan muchas motos completas. Pero eso no quiere decir que tengan unos estándares de calidad como tradicionalmente han tenido en Malasia, por ejemplo. Oye, que en Italia se han vendido motos que no funcionaban directamente. Y con el pretexto, y además de marcas como Vimota, con la Due, con la Due Tempi, esa moto no funcionaba directamente, con la inyección que proponían. Te decían, bueno, si quieres, mientras resolvemos el problema, te instalamos una batería de carburadores y la moto ya funciona. Esa es la, además es el motor que hundió a Vimota, ¿vale? Pues eso no funcionó, no funcionó. Ni tenía recursos para hacer frente a una devolución masiva de los clientes. En Italia se han visto cosas increíbles. ¿Y es mala la industria italiana o los productos italianos? No, ¿no? Han habido productos malos y productos buenos, sin más. Entonces, si Honda fabrica en Malasia, pero con los estándares y las calidades de materiales que propone Honda, pues no tiene que haber ningún problema. Solo que, pues, las manos que lo montan son diferentes, pero nada más. Nada más. En cuanto, ¿por qué no tiene que fabricar China hoy por hoy con la misma calidad que pueda fabricar Japón? Pues no, no creo que... No entiendo por qué no puede ser así. Tienes un avatar que es exactamente... Te pareces un montón a un muy buen amigo mío. Claudia Bitti dice... La aplicación sobre la instalación de Adderbian 11, particiones y repositorios. Ya quiero hacer la instalación con este tutorial. Lo intenté con otro, pero me terminó dando error. ¿Podrían decirme cómo desinstalar esa que no me funciona? Nada, formateas ese disco y te olvidas. Sí, en la propia instalación te va a dar la opción de formatear ese disco. Y ya está. Y si no, te pasas por el grupo de Telegram y lo comentas allí, pero sí. Sobre Jane Emotion. Hola, muy buena opción para probar las aplicaciones personales. ¿Pero de dónde pondrías los APK para ejecutar en ese emulador? Ahora mismo no sé si tienen... Porque yo solo he ejecutado aplicaciones hechas por mí a través de webs de terceros. Yo creo que se tiene que poder comunicar de alguna manera. No lo sé, le echaré un vistazo. Súper espacio y tienes el buscador. Es decir, Rofi, lo tiene todo. Sí, señor. Fernando Carrasco, sobre la review de loco. Toda la razón. Pero uno es así de zoquete y a veces... Mira, pues... Alejandro Forner sobre el problema. Esto creo que ya los... Sí, ya los hice. Pero bueno, voy a volver a leerlo. Siete días, ocho días. Vale. Vale, no. Esto ya lo tengo leído. Pues nada, aquí lo dejamos. Ha sido un vídeo cortito. Un vídeo, bueno, cortito. Ya nos hemos ido a la media hora. O sea que no hay manera. No hay manera. Venga, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en otro vídeo. Sed buenos y buenas, ¿eh? Nos vemos.